En septiembre tenemos la identidad digital, que se va a empezar a utilizar, no nos van a olvidar. ¿Qué implica la identidad digital? La identidad digital, en inicio, va a recoger en un QR, en tu teléfono móvil, que va a ser el dispositivo que se va a utilizar, va a ser la plataforma o el interfaz que se va a utilizar para recoger toda la información. Y ahí tendrás tus datos sanitarios, tu titulación académica, tus documentos de identidad. En principio será eso nada más. Y eso arranca en septiembre de manera aparentemente inocua, que es como hacen todas las cosas. Te darán facilidades, si te sacas la identidad digital tendrás esta ventaja, tendrás aquella otra. Si no te la sacas vas a tener que hacer más papeleo, con esto te ahorras papeleo porque ya está todo ahí, no tienes que ir a administración, no tienes que pedir cita que luego no te la dan. Te van a complicar la vida y la existencia si no te sacas la identidad digital. Y si te sacas la identidad digital todo va a ser mucho más fácil. Pues claro, la mayoría de la gente dirá, pues no quiero complicaciones, la saco y ya está. ¿Qué pasa? No pasa nada. La identidad digital, pues oye, en lugar de tener una tarjetita del DNI en el bolsillo, pues lo tengo en mi QR, en el teléfono móvil, lo enseño y ya está. Vale, pero ese es el inicio de ese sistema de control absoluto, completo y esclavización. ¿Hacia dónde va la identidad digital? Esto es lo que necesitamos entender. La identidad digital hacia donde nos lleva es a que absolutamente toda tu información, todos tus datos biométricos y digo todos, muchos de ellos ya los tienen obviamente, todo esté localizado primero en un teléfono móvil y después en tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo conectado con esa red neuronal a través del 5 y el 6G, en breve, en pocos años, estemos conectados con esa red neuronal y la inteligencia artificial, que es la que nos va a controlar esos algoritmos. Esos algoritmos van evolucionando a una velocidad exponencial y tendrán la capacidad de controlar absolutamente todo. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com